No podría más que se desprende de mi cuerpo una razón de amar Quiero compartir contigo mis sentidos santas Que entiendas que mi música es para ti Álmame tal como soy, sígueme hasta el final de esta carrera que estoy cruzando Súbete a mi corazón, no puedo detener el vuelo de mi vida que tú vas Cierra los ojos, cura la herida y busca las cosas que te unen a la divina Tu vida es la distancia, nuestra tierra entre tú y yo Cada noche en fin, por tu sonrisa, estás tu vida en forma de alegría Peleando más a nuestros sueños, cada día es más real ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Hay tantos pensamientos que habitan mi cabeza y aún en el intento no encuentro las respuestas En esta noche fría necesito de un abrazo, ha vuelto la bulimia que me duele tanta confusión Me da poter en la cama, me guardo una maleta, por fin me da en la caña, buscar independencia Algunas veces no siento que es mejor marcharme lejos, dejar para mi madre una noche en el sueño No te lo, no te lo, que no te lo, que no te lo, la solos días y pasan las naciones de una urna del color Son los días y pasan las naciones de una urna del color ¡A mí, a mí, por ahora! Tengo el ritmo y tú tienes solo de más Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Solo espero que mi amor te pueda contagiar Y así comenzar Bailando, cantando, enloquece me Uy, 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 no puedes condenar Siento en todo el cuerpo la locura del amor Uy, 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 se metió en mi pecho Algo en todo el cuerpo la locura del amor Uy, 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 no puedes condenar Siento en todo el cuerpo la locura del amor Uy, Uy, se metió en mi pecho Algo en todo el cuerpo la locura del amor